¿Qué es el COVID-19? Una enfermedad respiratoria causada por un virus llamado coronavirus o SARS-CoV-2. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Ataques de tos? Numerosos ataques de tos al día. ¿Fiebre alta? Notaremos muy caliente pecho y espalda. ¿Qué deberías hacer si tienes síntomas? Llama por teléfono a tu centro de salud o número de teléfono de tu comunidad. Autoaislamiento por 7 días. O 14 días desde que la primera persona en tu casa comenzó mostrando síntomas. ¿Qué precauciones deberíamos tomar todos? Cuidar la higiene respiratoria. Toser o estornudar en un pañuelo o en tu codo si no tienes uno. Mantén la distancia social. Mantener una distancia de 2 metros con cualquier persona. Lavarse las manos por lo menos 20 segundos. Lavar con frecuencia tus manos con jabón cuando el desinfectante no esté disponible. No tocarse la cara con las manos. Mantente seguro. Información extraída del World Health Organization 15 de abril del 2020 creado para el COVID-19 Fight Challenge. Con el hashtag TP Spain COVID-19 Fight Challenge.